En cuestión de ajustes, sin lugar a duda, yo creo que ellos van a estar tomando las mejores decisiones y van a ir optimizando el recurso. Tienen indudablemente, para estar pensando en ser empresas a nivel mundial, tenemos que estar pensando en optimizar tanto costos de almacenamiento, costos de traslado, todo lo que es logística lo tenemos que estar optimizando. Eso no me queda la menor duda. Ahora, ¿cuál sería el impacto, Luis Horacio, en caso de que continúen estas variaciones en los precios de la gasolina? ¿Qué repercusiones podría generar? Pues mira, yo creo que como parte de lo que trae la reforma energética, se van a venir oportunidades para ciertos grupos, posibles afectaciones para otros grupos más pequeños. Sí, hay alianzas que se están haciendo y se van a abrir nichos de oportunidad. Entonces, yo creo que es muy importante estar bien informado en cuanto a lo que se refiere del sector gasolinero y ver lo más conveniente para cada quien. Claro, hablando de público consumidor final, pudiéramos ver variaciones si en el bolsillo nos está golpeando.